Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. En las informaciones de hoy, bandidos armados quemaron varias casas el martes, en pospiego, en marchandes salín, en represalia por el arresto del famoso líder de pandillas, Anel Josef, se lamentó el casque Franzi Toussaint. Las compañías comerciales también fueron destruidas por los matones para vengar a su líder, arrestado el 22 de julio en el Hospital Belfin Cavallon, en el Departamento del Sur, según los locales. Anel Josef se había establecido en pospiego, en el departamento de Otzibonit, después de dejar su base en la Villa de Dios en el Bicentenario. En la entrada sur de la capital. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Jean-Renel Senatius, recomienda a las autoridades policiales tomar todas las disposiciones con el fin de garantizar la seguridad del prisionero Anel Josef. Este último tiene revelaciones a hacerle a la justicia, por ser un peón usado por diferentes actores que no ha mencionado. Seis personas condenadas y otras tres puestas en libertad durante la primera semana de asistencia criminal sin jurado que continuó el 23 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. El fiscal Bernal Senville dijo que está satisfecho con estas actividades, a pesar de las dificultades que permitieron solo dos audiencias diarias contra las tres programadas originalmente. El fiscal jefe, Paul Le Gonsville, anunció que se tratarán alrededor de 500 casos durante esta reunión y agregó que varios cargos, tales como narcotráfico, intento de asesinato, falsificación por escrito en privado, se llevan a cabo contra las partes interesadas. En otra noticia, los diputados de la oposición restan importancia al nombramiento del primer ministro, Fritz William Michel, en reemplazo de Jean-Michel Lapin. Según estos parlamentarios, el presidente no tuvo en cuenta la crisis sociopolítica. Dicen que se aferran a su posición para acusar al jefe de Estado. Cambiando de tema, los empleados del Servicio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, SNGRS, han observado un nuevo paro desde la semana pasada para reclamar al Ministerio de Finanzas varios meses de atrasos salariales y mejores condiciones de trabajo. Bloquearon este martes el tráfico en Petit Plascazú, en Delmas, para obligar a los funcionarios a cumplir con sus demandas. La Dirección General del Servicio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos indicó que el sitio de descarga regional en Tuitsie, en la comunidad de Cite Soleil, no estaba cerrado ni era disfuncional. El SNGRS es la única institución encargada de administrar el sitio, según la Administración General, que reconoce haber enfrentado dificultades técnicas durante las últimas dos semanas y agregó que actualmente todo funciona correctamente. La Gerencia General recuerda que el relleno sanitario de Tuitsie es el único que tiene derecho a recibir los residuos recolectados por los diversos operadores que serían informados oficialmente de su cierre, dicen los funcionarios. Pasamos al ámbito internacional. El cuerpo del Ariely Murillo Moncada, quien ha estado desaparecido durante 10 años, fue encontrado detrás de la cámara fría de un viejo supermercado en Council Bluffs, Iowa. Su identificación después del análisis de ADN fue anunciada por la Brigada Criminal del Estado. El cuerpo descompuesto fue encontrado el 24 de enero durante la destrucción del viejo supermercado. Los análisis de ADN permitieron establecer la identidad de la persona desaparecida. El hombre tenía 25 años en ese momento. No había dado noticia desde el 28 de noviembre del 2009, cuando se fue de su casa después de una pelea con sus padres. Cuando una tormenta de nieve golpeó a Council Bluffs, se había ido sin zapatos o calcetines, sin llaves ni auto, dice el sargento Brendan Danielson. Sus padres también dijeron que no había tomado su medicación. Los ex empleados le dijeron a la policía que a menudo se sentaban en la parte superior de los frigoríficos de almacenamiento del supermercado. El supuesto es que Larry Elly se cayó mientras se subía a una nevera. Se encontró atrapado en un espacio muy pequeño, donde los ruidos de las máquinas habrían ocultado sus potenciales pedidos de ayuda, según Brendan Danielson. El archivo fue clasificado como muerte accidental. En Brasil, una tribu aislada y amenazada filmada en el bosque. A través de la ONG Survival International, una asociación de videógrafos indígenas, emitió un video de imágenes raras de Hawa, una tribu aislada de la selva amazónica amenazada por traficantes de madera. El video de casi un minuto filmado en el estado de Maranao, noreste de Brasil, muestra a un joven sin camisa, con collares marrones alrededor del cuello y un machete en la mano, mirando alrededor y alejarse de la cámara cuando siente una presencia extraña. Las imágenes fueron filmadas por un miembro de otra tribu, la Guajajara, que también forma parte del grupo de videoartistas indígenas Media India. Señores, siempre un placer informarles. Nos vemos mañana a la misma hora. Sigan con la programación de Telepacific. Muy buenas noches. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!